En época de Feria de Flores y en diciembre, nos imaginamos que aumenta la circulación del licor adulterado. Mire, hay algo y acá pongo el ejemplo. Acá hay un licor que simplemente está estampillado, cumple con todo el rotulado, simplemente se ha detectado por todo su tema marcario de etiqueta como tal, que no cumple con las especificaciones técnicas, por lo tanto se comprobó que era adulterado y un producto completamente bueno, pero simplemente no tiene el rotulado del pago de los impuestos. Ahí está la explicación. Entonces, acá están los dos ejemplos. ¿El color, por ejemplo? Sí, claro, María, el color, el empaque, las tapas. Eso es lo que queremos hacer la pedagogía, es decirle a la gente, tenga mucho cuidado. No solo compre donde sea un lugar de confianza, sino que aprende a identificar el empaque, el producto, diferenciar si está alterado en alguno de sus componentes y el mismo contenido. Miren el color o si tiene particulado. Lo lógico es, si es hecho en una planta de producción de licores certificada y legal y que tiene todas las condiciones, si es nacional invima o de la autoridad competente sanitaria en el país de origen, pues no debe tener particulado. Tenemos una serie de empaques que son de estos foils, que realmente son unas capas de aluminio y plástico, pero ese aluminio en el contacto con el alcohol se empieza a degenerar y lo que se vuelve es una sustancia más tóxica que el mismo alcohol etílico adulterado. La pregunta, doctor, es la siguiente. En esta época la gente por ferias consume licor. Y todo el año, porque es que aquí a la gente le gusta, digo aquí en Colombia, le gusta mucho el licor. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta ahora, por ejemplo, en Feria de Flores, en qué nos tenemos que fijar en cada uno de los productos que usted tiene allí para poder determinar, porque eso es difícil, determinar si es licor adulterado o no? ¿Qué características especiales para distinguir? Lo primero que hay que decir es, todos los eventos patrocinados por las diferentes marcas tienen unos vendedores autorizados que son los que supuestamente están vendiendo el licor que está debidamente registrado, que pagó en debida forma los impuestos y que se presume que su origen es completamente legal y óptimo para el consumo humano. ¿Qué es más caro? Puede que sea más caro, pero le está garantizando a usted preservar su vida y su integridad física. Lo segundo es, como lo decía yo, miren los sellos y las tapas, los cierres que tienen como tal, que coincidan los sellos. Por lo general en el tema del licor, la tapa y el cuello de la botella tienen unos sellos que están diseñados para que coincidan previo a la apertura. Una vez abiertos no vuelven a coincidir. Entonces cuando vean sellos que no coinciden, hay algo raro. Adicional, los cereales de las tapas con los cereales de la botella y la etiqueta deben coincidir. En esos eventos es bastante difícil uno ese código punteado si coincide o no coincide. Pero digámoslo así que los de la FLA lo tienen, que es el lote, la fecha de producción y como tal. Pero es decirle, mire que la tapa, si estamos hablando de un producto de la FLA, sea de ese producto, porque es que encontramos, por ejemplo, acá un tipo aguardiente embotellado en una botella de la FLA, que no está completamente lleno, pero si usted ve el cuello de la botella es de ron y la tapa es de otra cosa totalmente diferente. El problema es que si uno cae en eso, pues claro que también es cierto que la gente no está experta, pero sí es muy evidente. Si usted ve el contenido, le ve contaminación. Yo creo que sí podemos mirarlo. Usted le ve la basura adentro. Pongámosle sí. Pongámosle sí. Ahí está. Ahí está. Las burbujas. No, y tiene partículas superpequeñas. Suspendidas en todo el contenido. Ajá. ¿Cuál es el otro tema que hay que destacar? Por ejemplo, en el tetrapac. Digámoslo así, y yo puedo hablar porque la FLA es de la gobernación de Antioquia. Claro. La tetra lo empaca la FLA en un contenido de cartón café. El adulterado por lo general es un contenido blanco y es completamente blandito. No tiene el lleno suficiente ni la solidez. Y fuera de eso, el laminado se despega y se embomba. Se despega. Entonces, también son elementos que usted tiene que ver. En un evento que hubo hace poco, yo no consumo alcohol por diferentes motivos, pero alguien me dijo, ve, compremos esto. Entonces, yo empecé acá a despegar y me decía el señor, no, pero usted, ¿qué está haciendo? Y le dije, no, estoy corroborando que sí sea original. Y me dijo, ¿y cómo va a ser para saber? Y le expliqué. Y lógico, no era original. Ahí mismo aprendí la cosa. No, pero usted, ¿por qué aprende la red? Es que le vendiste al que no le podías vender. Ahí le vendiste al director de rentas. Se metió con el que no era. Son cosas que son tipsitos que hay que empezar a generar campañas, pedagogía, volver al tema, rasgue la etiqueta. Tratemos de tirar en los contenedores, pero que se rompa el envase. Pues si bien se puede reciclar el vidrio y Peldar lo recicla como proveedor de la flada, pero en la medida que nosotros no permitamos que las botellas de estos licores o de estas marcas vayan a un mercado reutilizado, al reciclaje indebido, porque hay reciclaje y todos creo que estamos en la onda de contribuir al reciclaje de ciertos materiales plásticos, vidrios y papel, pero tengamos presente que esto está yendo a un mercado completamente ilegal, o un mercado que nos está haciendo daño y que el daño no va a afectar, digamos, la renta. Sí le afecta, pero lo que estamos combatiendo es el daño a la salud y el perjuicio de las personas en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antiguo. Director, cuando hablamos...